Imagínense ustedes lo que ocurre cuando alguien piensa que un baldío es un vertedero clandestino y vienen y tiran toda la basura que quieren. Bueno, la gente se cansó, se organizó y están atentos a la gente que viene a tirar basura y los obligan a recogerla nuevamente. Ocurren, presidente Franco, veamos el video. Este es el pachazo que siempre echa la basura acá. Este, acá está, acá está tu número de chapa. Acá está su número de chapa. Este es el pachazo que siempre echa la basura acá. ¿Cuál hay problema? Yo la jacata porque... Que tú llevas tu uso y toda basura y sea. Acá está, las agacias. Las agacias. Las agacias. Las agacias. Las agacias. Las agacias son depasadas. Las agacias de mouth. Machias chicas están depasadas, independ Stephen Stephen. No, 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 no. Bueno, al iniciar el video, justamente se lo envían a Freddy López, que es el director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Presidente Franco, para hacer la denuncia de lo que está ocurriendo en este camino vecinal. Estamos justamente en contacto con el director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Presidente, Franco, para que nos comente un poco respecto a esta denuncia. Freddy, ingeniero, ¿cómo te va? Contanos, por favor, qué es lo que está pasando allí. Buen día, Kiko, ¿cómo está? Buen día para la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Y bueno, en realidad es una falta administrativa que se ha cometido por parte de este ciudadano que de una manera inescrupulosa dedica a este tipo de trabajo, seguramente por no querer abonar en una pequeña suma por la recolección de basura, procede a alojar basura en cualquier parte de la ciudad. En este caso, sobre un camino turístico que conduce al Salto de Mondaví, que es un lugar crítico y en residente estránico. Y justamente dos compañeros de trabajo acá de la municipalidad que viven en la cercanía, o que son vecinos de ese lugar, él encontró un infragante y entonces hicieron ese video y me pasaron. Lastimosamente, cuando yo ya me apersoné ahí, más o menos 5 o 10 minutos después, ya se había jugado el personaje. Pero de todas formas, estamos pasando en ese transcurso de la mañana al juzgado de faltas. No corresponde, es lo que establece nuestra ordenanza municipal, la ordenanza 009-97, que es una ordenanza que establece claramente que está prohibido arrojar basura en lugares públicos, espacios verdes, arroyos. Y bueno, a través del juzgado de faltas se van a hacer las averiguaciones pertinentes para la aplicación de la multa que corresponde, que en este caso por arrojo de basura en un sitio baldío. Sí, ahí aparentemente está identificado el vehículo, está el número de chapa, el nombre del comercio, el número de teléfono del comercio incluso captaron en este video. Y es bastante molesto cuando basta con que a una persona se le ocurra tirar la basura en un patio como para que todos piensen que es un vertedero. Así mismo, Kigo, así mismo. Lastimosamente, nuestros ciudadanos todavía no tienen la conciencia del cuidado del medio ambiente, no tienen esa conciencia de que nuestro entorno, nuestro espacio, nuestros lugares verdes son nuestra casa, verdad, nuestro hogar. Pero es más penoso aún cuando sabemos que son ciudadanos de otros distritos que vienen a tirar acá en Presidente Franco, verdad, porque la mayoría, en su mayor parte, son ciudadanos de otros distritos que vienen a arrojar acá en Presidente Franco, en lugares donde no hay viviendas próximas, verdad, y inhabitables, o sea, inhabitados, verdad. Y en su mayor parte son personas que se van y caen de otros distritos, verdad, son personas que no viven en Presidente Franco y porque los franqueños adelante amamos nuestra ciudad, queremos nuestra ciudad y tratamos de cuidar, pero muchas veces gente de otros lados vienen a tirar basura por acá. Entonces, en este caso, este personaje va a ser multado, va a recibir una multa como lo establece nuestra Oremansa Municipal. Sí. Hay una escala de multa de 30 jornales, que es la multa mínima, y puede llegar hasta 60 jornales dependiendo de lo que disponga el juzgado de falta aquí. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho su tiempo, muy amable. Muchas gracias a vos por el espacio, Kiko, y que tenga un buen deseo, por nada. Es una ruta, un camino que va a los saltos del Mondaú, es un camino turístico, imagínense lo que significa que la gente se le ocurre tirar la basura porque encuentra un patio baldío y van como si fuera que es un vertedero y tiran todo lo que se les ocurre. Ahí está, de un lado hay basura, del otro lado también y los vecinos se cansaron, se cansaron, se organizaron y ahora le obligan a recoger la basura.